Hola amigos, muy buen día para todos. Le habla Janda Silva, el canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Suscríbete, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Hoy vamos a saber qué es lo que pasa si falla un chi-oxilador en una fuente conmutada. Independientemente si el chi-oxilador pertenece para la fuente stand-by o pertenece para la fuente PFC o para la fuente forward-w. Independientemente, amigos y compañeros, si un chi-oxilador falla, vamos a ver cuál es el resultado en una fuente conmutada. Quédate porque va a estar bastante, bastante buena esta clase. Recuerda suscribirte, compartir este video en alguna de tus redes sociales y seguir apoyándome en esta labor educativa. Muchísimas gracias por tu apoyo y muchas bendiciones para todos, tanto para ustedes como para su familia. Bien amigos, el chi-oxilador no es más que un componente electrónico, un circuito integrado. Este circuito integrado puede tener diferentes tipos de patillas en número. Puede ser seis patillas, pero también puede tener ocho, puede tener doce, puede tener dieciséis o incluso veinticuatro patas o terminales. ¿Verdad? Bien, lo que debemos saber y tomar en cuenta que muchas personas, sobre todo cuando estamos comenzando, comenzando, ¿verdad? Le temen mucho al tema del circuito integrado porque no saben comprobarlo. De hecho, en este canal ya subí cómo se comprueba un chi-oxilador. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo principalmente un chi. En esta parte que está acá veo un chi. Ese chi-oxilador está del lado caliente de la fuente. Es decir, para este lado. Si yo lo veo así, ¿verdad? Es un chi de agujero pasante y posee ocho terminales. Si yo volteo la fuente, veo que tengo otro chi por acá. ¿Verdad? Y veo que tengo otro chi por acá. La pregunta es, ¿por qué hay tantos circuitos integrados que son chi-oxilador en las fuentes conmutadas? ¿Verdad? Te voy a decirlo bien clarito. Dependiendo del sistema que tú estés trabajando, la fuente conmutada, es decir, la SMPS, puede traer desde un chi hasta 5 chi-oxiladores. Según mi experiencia en que he visto en varios sistemas. ¿Verdad? ¿Qué función hace el chi-oxilador? Por ejemplo, vamos a estudiar y vamos a analizar este circuito integrado que está acá. ¿Verdad? Este circuito integrado que está acá pertenece a la fuente de stand-by. Recuerden que la fuente de stand-by es el primer o la primera fuente que se tiene que tener en cualquier fuente conmutada. ¿Por qué? Porque ella es la que da prácticamente la orden de encendido, ¿verdad? A través de la mainboard para que se pueda activar el resto de las subfuentes. Ahora bien, el chi-oxilador, ¿qué es lo que hace realmente una fuente conmutada? Él prácticamente lo que manda son pulsos. Estos pulsos son en frecuencia alta, ¿verdad? Y se los va a mandar a un transistor MOSFET. MOSFET. Ahí está. Así trabaja parte de lo que viene siendo la fuente conmutada. Los chi-oxilador pueden traer 6 patillas, 8 patillas, 12, 16, 24 patas, ¿verdad? O terminales, ¿verdad? Y se puede encontrar en las SMPS desde 1 hasta 5 chi-oxiladores. Cuidado si no más. ¿Qué es lo que hace el chi-oxilador? Mandar pulsos en alta frecuencia para el transistor MOSFET para que éste pueda prender o hacer la etapa de conmutación. Encender o apagar, ¿verdad? Durante un tiempo tan rápido, ¿verdad? No sé, unas 100.000 veces por segundo, unas 50.000 veces por segundo, ¿verdad? Y todo eso, esta comunión entre lo que viene siendo el chi-oxilador y el transistor conmutador es lo que pertenece a la etapa de oscilación y conmutación. Ahora, ¿qué pasa si falla el chi-oxilador? ¿O cómo puede fallar un chi-oxilador? Bueno, los chi-oxilador, según mi experiencia, pueden fallar por tres causas principalmente. La número uno, un cortocircuito. Cortocircuito. Es decir, que el componente se averíe internamente. O sea, haya un corto. Ya no sea un componente, ya no sea un semiconductor, sino que se esté uniendo muchos de sus terminales, prácticamente como si fuese un cable. La número dos, que se haya averiado internamente, ¿verdad? Y que en su VCC el voltaje sea inestable. Y la número tres, que no esté en corto, ni que tampoco el voltaje sea inestable, sino que simplemente no llegue el voltaje al VCC. Es decir, tenemos cero voltios, pero el componente no está en corto. O sea, se abrió internamente. Alguno de esos componentes internamente se abrió. ¿Me explico? O sea, circuito abierto. Circuito integrado abierto. Muy bien. Como debes saber, el circuito integrado tiene parámetros fundamentales e importantes a tomarlos en cuenta. El número uno es el VCC y el número dos es el GND. ¿Qué pasaría si yo quito el GND para simular? ¿Qué es lo que pasa si yo quito el GND? Vamos a hacer la prueba. Voy a quitar el GND. El GND, es decir, la tierra, el GROWN. Vamos a hacer la comprobación desde este punto de vista. La voy a voltear así. Me dice que la terminal 8 es tierra. Me paro con el negativo y efectivamente ahí está. Voy a quitar el terminal 8 del circuito, de la tarjeta como tal, para ver cuál es el comportamiento. Fíjate lo siguiente. Primero voy a conectar la tarjeta completa. Entonces voy a hacer un puente acá para dar la orden principalmente de encendido en la parte primaria para que pueda llegar el V+. Esta puente tiene un switch adelante. Y voy a poner un cable de alimentación. Muy bien, fíjate la importancia de lo siguiente. Voy a colocar la punta negra del multímetro a tierra caliente, que me sirve el disipador. Y voy a medir en el terminal 7. ¿Cuánto tengo? Voy a verlo. Ahí lo tengo. 12.95 voltios. Ese es lo que viene siendo el VCC. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a suponer si yo quito la tierra, es decir, el terminal GND del integrado. Vamos a desoldarlo para que podamos ver qué es lo que pasaría. Bien, pero antes de eso, vamos a medir el voltaje en la salida de la fuente. Me paro acá, ¿verdad? Y me paro acá. ¿Cuánto voltaje tengo en lo que viene siendo donde dice 3.3 o 5 voltios? Creo que sería acá. Me voy a parar aquí. Ahí tengo 3.0. Vamos a verlo acá. Mira, 5 voltios de stand-by. 5 voltios de stand-by. Ahí está presente. Muy bien. Voy a medir de nuevo. 5 voltios de stand-by. Perfecto. Voy a quitar el terminal negativo, es decir, la tierra del integrado. Y vamos a hacer la comprobación. Muy bien, amigos. Ahí he conectado la fuente. Como nos podemos dar cuenta, ya en esta zona acá, ya he soldado lo que viene siendo el integrado. Ahí está. Lo que viene siendo la terminal, solo la terminal de tierra. Comprobamos el voltaje ahora en el VCC. Como el VCC es mucho más bajo, voy a ponerlo en 200. Y vamos a hacer la comprobación. Me paro en tierra y termina el 7. Bien. ¿Qué está pasando con el VCC? Mira lo que está pasando con el VCC. Ahora ya no es estable. Solo quitando la tierra, amigos. Ahora me paro con respecto a tierra fría que tenemos en 5 voltios. Mira el voltaje. Inestable. Inestable. El voltaje está inestable. Solamente con que la tierra haya prácticamente, amigos y compañeros. Es decir, que no solamente una falla, no solamente una falla en el TL431 o en el octocoplador puede generar un voltaje inestable a la salida. Si tú tienes un integrado con un voltaje inestable, posiblemente sea problema de lo que viene siendo el chido-oxilador que se abrió internamente. Pero también puede ser un problema del capacitor cercano, ¿verdad? Que manda el voltaje o mantiene el voltaje de alimentación hacia el terminal VCC. Vamos a ver qué tenemos ahora en la primera fuente de acá. Me voy a poner acá. Positivo o negativo. Y mira el voltaje. 392, 384. La fuente PFC está inestable. ¿Se dan cuenta? Obviamente yo tengo esta fuente con la orden de encendido automática. Es decir, todas las fuentes van a ser inestables. Solamente porque el integrado de la fuente de stand-by está averiado. Es decir, lo averié intencionalmente quitando lo que viene siendo el terminal GND. Espero les haya servido esta clase. Vamos al otro lado para podernos despedir de una manera correcta. Muchísimas gracias. Suscríbete y dale like al video. Bueno amigos, como te puedes dar cuenta, una vez más se ha demostrado que puede ocasionar lo que viene siendo un circuito integrado en mal estado. Recuerdo en mis inicios, cuando comencé en esto, tuve una falla parecida. Y yo pensé que un profesor me decía, oye, quítale, cámbiale el TL431, cámbiale el octocoplador y seguía la falla. Resulta y acontece que era un chi-oxilador en la parte primaria de la fuente que estaba averiado y me estaba ocasionando. Y tardé como 15 días en encontrar esa falla. Imagínate, ¿verdad? Ahí fue donde yo me puse a investigar por mi propia cuenta, todo, hacer prácticas. Por ahí una vez me criticaron de que no era correcto hacer esas estupideces que yo hacía supuestamente de voltear un capacitor, de ponerle un, no sé, al capacitor de la línea principal, que es de 450, ponerle uno de 20 voltios. Eso era una locura. Claro, si es una práctica que yo estoy haciendo para ver cómo reacciona el circuito. Es decir, prácticamente yo lo que hago es intervenir una fuente de alimentación haciendo diferentes tipos de experimentos. De esta manera, amigos, es de donde como yo aprendí. ¿Qué pasa si yo le coloco un diodo en vez de un transistor? ¿Me explico? Es decir, yo así fue como yo aprendí. Aparte de haber realizado cursos de electrónica que no fueron suficientes en el área de ninguna, ni en la universidad, ni en la academia americana donde estudié en Venezuela, ni siquiera comprando cursos online, no. La única manera de yo aprender, lo que aprendí en fuentes conmutadas, fue prácticamente haciéndole autopsias por mi propia cuenta a las fuentes conmutadas. Suscríbete al canal, dale like y compártelo. Y otra persona que me decía, oye, Jan, ¿qué pasó que no subiste más videos en electrónica en la vida de Janda Silva? Necesito tus palabras de motivación para seguir adelante porque en estos días me pasé a llevar un televisor que veré la pantalla y me desanimé. Son cosas que pasan, ¿ya? Y por ahí voy a estar pronto grabando un video de cómo puedes montar un taller de electrónica sin tener tantos recursos de dinero en cualquier parte del mundo donde tú estés. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, siempre confiando en ti, en que tú puedes lograrlo con muy poco dinero, pero que se puede empezar a hacer unas reparaciones con algo muy sencillo como lo es un cautín, un simple extractor de soldadura. Hay gente que se ha ingeniado las cosas, ¿verdad? Y bueno, en fin, vamos pronto por ese canal, ¿ya? Y suscríbete a mis cuatro canales que se los voy a dejar acá en este video por la parte de abajo en la descripción. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Bendiciones para todos, siempre apoyándolos en cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Les quiero muchísimo. Gracias. 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 Gracias.